Hola que tal mi nombre es Jesús Campo y bienvenidos a un nuevo video Quiero dar las gracias porque ya estamos a punto de dar a los mil suscriptores en serio Muchísimas gracias por tanto apoyo No se porque la cara se me ha ido en blanco y estoy inquieto Bueno muchas gracias por tanto apoyo Gracias por la espera Y prepárate que este video va a estar bien padre Al igual como los que se vienen en adelante Ahora si les explico de que va a tratar el video Amigos pues en el video que van a ver hoy Ando mormado ando mormado En el video que van a ver hoy van a ser como pueden ver en el titulo Vamos a ser felices un día a un niño Un niño que quedo huerfanito Le voy a platicar un poco la historia antes de que se pongan a criticarme Que si porque ese niño y todo eso le voy a explicar un poquito la historia Lo que pasa ese niño es de donde es mi papá Prácticamente allá soy yo de Huayparín cerca de Fundición Ese niño lo puedes ver pidiendo dinero en la calle descalzo Y pues la neta siempre me ha dado ahora si que la estima Siempre la neta siempre yo le he dado Y te invito a que si tu lo miras en la calle Ahorita van a ver la persona a la que les hablo Tú lo miras en la calle y dale dinero Créeme que él no lo usa para nada malo Varias veces me ha platicado Es un niño todavía Prácticamente es un niño todavía Entonces falleció su mamá Antes de que falleciera su mamá Con todo respeto Él pedía dinero porque su mamá estaba enferma Para comprarle medicinas A lo mejor no las ha completado pero aportada en su casa Quedó huerfanito Entonces ahora sí que no tiene quien le dé A lo que yo sé Y pues aquí estoy Vamos a hacerlo feliz un día Vamos a llevarlo a cortar el pelo Vamos a comprarle ropa nueva Vamos a llevarlo a comer Dame un regalito Que esté feliz bien todo el día Y lo digo así porque Siempre lo vas a ver con Con la ropa así sucia Crozada, descalzo Entonces Este video no es por presumir No es por Por nada de eso Yo no, la neta yo no tengo Pero con lo poquito que me sobre Voy a sacar adelante este video Ahí también va a haber un patrocinador De la comida Entonces Con lo poquito que te sobre Esto ayuda En serio Ayuda Este video lo hago para que te motives No lo hago por presumir No lo hago por vistas Lo hago para que no vea Que se motive Y que vea Que no sale tan cara Y ver a una persona Hacerla feliz Para que vean Que con muy poquito Vas a hacer feliz a una persona Entonces Ahorita estoy aquí en un tobarito Voy a pasarme para Guayparín Vamos a buscar a la persona Yo ya le había dicho con tiempo No había podido grabar Pero hace tiempo Yo ya le había dicho ¿Sabes qué? Vamos a ir a Obregón Y morrosa Contra el Tomachín Entonces vamos a ir a buscar Sin que se dé cuenta Voy a grabar Para que vean las condiciones En las que anda Saludos Suscríbanse al canal Compartan Y denle like Y comenten Si quieren ver más videos así Porque hay muchas personas Que necesitan eso Amigos Venemos llegando a Guayparín Vamos a buscar al niño A ver si lo encontramos luego Ahorita que lo encuentre Se los muestro Porque no traigo mucho espacio Así que Vamos a buscarlo Vamos a ver si lo hallamos luego Amigos Le pregunté a gente cercana a él Que si lo habían visto o algo Y dicen que salió Vamos a buscarlo A ver dónde En el pueblo Donde se la lleva jugando Con los niños Vamos a buscarlo Y les voy a grabar de frente Para que vean un poco al pueblo Para hallarlo Va a hacer un show aquí Estamos aquí Vamos a buscar al niño Y van a verlo Compas La neta Desde que fui a buscarlo No lo encontré Yo creo no se va a hacer el video Pero si lo estás viendo Es porque se hizo Pero hasta el momento No lo he encontrado Estoy afuera de la casa de mi tía Nos vamos a ir a echar otra vuelta A ver si lo hallamos Y Y va a ser todo Entonces Vamos a ver si lo hallamos Y ahorita le sigo grabando Este es Guayparín Miren Ustedes uno ya lo conocen Por la iglesia Porque aquí he grabado En iglesia con los fariseos Y este es Guayparín Vamos a echarle otra vuelta Ahí vivo yo Bueno mi tía Ahí vive en la casa Que está trae la iglesia Cuando quieran venir Ahí pueden llegar Y vamos a seguir grabando Buscando a este loco Le estoy mostrando un poquito El pueblo La neta no lo he encontrado Y vamos a buscarlo Aguanta Miren Miren de donde salió Yo creo Nos olfateó Él es el niño Que les platicaba Que onda Que rollo Que anda haciendo Nada ¿Eh? Nada Él es el niño Que les digo Ya le platiqué un poquito A la gente de Tigo Y ya le dije Que pedías dinero Para ayudar a tu mamá Antes de que se muriera Y ahorita te voy a llevar A Oregón Te voy a comprar ropa Te voy a cortar el pelo Te voy a llevar a comer ¿Qué onda? Simón Súbete wey Ahí está abierto el carro Aquí venemos Ya vamos para La musa que le corten el pelo Ahí viene mi compa Y es mi hijo Que quería decir algo Yo ya le platiqué Un poco de su historia Como les digo Falleció su mamá Quedó solo Él pide dinero Lo van a ver en fundición Si lo ven Apóyenlo La neta Se gasta el dinero En algo bien En algo bueno Para ayudar a su familia A lo que le quede de familia Apóyenlo Y En serio Le aprovecha el dinero Antes de que falleciera su mamá Me dice que Él el dinero que juntaba Lo quería para la medicina De su mamá Para que le diga Platícales tu historia Ahí wey Es cierto Yo voy a pedir dinero A fundición Pero yo lo quería Para mi mamá Y También También Me daba todo el dinero Mi mamá Ahí lo poquito Que le llevaba Se lo Lo poquito Que le llevaba Ahí se Compraba La medicina Y Y También Yo También Me quedaba Con una parte De ese dinero También Yo siempre He querido A mi mamá La verdad Entonces ya Escucharon lo que Dijo Cualquiera Cualquiera De ustedes Puede ayudar Puede aportar Poquito Y puede hacer feliz A una persona Hoy me tocó Hacerlo a mi Y la neta Que no No me puede Darle lo poquito Que tengo Y se lo merece O sea Ustedes Ayuden con lo que tengan No les cuesta nada Entonces Ahorita que lleguemos A la barbería Van a ver el antes Y el después de él Y cuando Cuando se bañe Se cambie Con tenis nuevos El viejo Ahí van a ver el cambio Ahorita le grabo Porque vengo manejando Este es el compa Que les decía Si lo ven La neta Que denle una feria Diles como te llama Yo me llamo Carlos Alejandro Niebla Ahí está Ahorita vamos a ir A que le corten el pelo Y van a ver el antes Y el después Y después que se ponga La ropita Los zapatitos Y se pegue un baño Van a ver el antes Y el después Toda falta llevarlo a comer Que se come un sushi Y vamos a comprarle un balón Porque le gusta un chingo El fútbol Va Yo algún día Si estoy grande Quiero ser Jugador de los tigres O portero de los tigres Como sea Ay no mal Aquí traigo la camiseta Le va a los tigres El viejo Así que Vamos a que le corten El pelo Y ahorita le sigo grabando Ahora si Vámonos a cortarles el pelo Tuviste aquí A la barbería Le sigo grabando Y suscríbanse al canal Compas Suscríbanse Apoyen Aquí le vamos a cortar el pelo Pásale Ahí pa' dentro Le van a cortar el pelo Y ahorita van a ver El antes y el después Aquí venimos llegando La barbería Aquí güey Aquí está puerto Hoy te van a ver Cómo quedó Estamos saliendo De la barbería Aquí donde yo me corto el pelo Miren cómo quedó mi compa Ay no más ¿Qué venías diciendo ahorita? Pa' que digan Que este vato corta Bien machín el pelo Le gustó Cómo lo cortó mi compa Así es Aquí en el tabalito En la entrada Bajando la carretera Se llama Bueno Les voy a enseñar el lugar Para que vengan Y se corten el pelo Neta Que me respeto Y dejo bien Placosos Mi compa Este es el lugar Es un estudio Aquí está tú En cortan pelo Es el enralto barito Ahí luego se dan cuenta Aquí es Para que se dejen venir Dice mi compa De corta chile el pelo Y vamos a ir a comprar Ropa y tenis A ver que le gusta Agarrar a este loco Aquí vamos llegando Donde venden de todo Un cubrebocas Que el viejo Le gustan machín Estos guaraches Dice estos Se andan más a gusto Con ellos Trae unos ahí Pero unos nuevecitos Agarra ahí Lo que quieras Cuáles te queden O que quieras agarrar Los que te gusten Acá hay más cosas Aquí hay guaraches Coge ropa Y ahorita le estoy grabando ¿Te gusta esta? ¿Qué guía? Esta A ver Es la misma ¿Qué guía? Es la que trinca Sí, trinca Es la que está Esta de aquí Va a ser esta No voy a ver Va a ser esta playera Y vamos a agarrar unos Tancos A pato No sé qué se sabe Bueno pues ya íbamos A comprar las cosas Ahí que les diga Que compró Ahí más o menos Y platícales Ahí que compraste Compré Unos tenis Una camiseta Salsetas Salsetas ¿Y cómo te la estás pasando? Muy bien Platícales a la gente Ahí como te la estás pasando Pero háblale fuerte Porque no están en cruzada Te la estoy pasando muy bien Con él Estos datos son buena onda La verdad Amigos pues ya se bañó Mi compa La neta Está la calle De los zapatos De la camiseta Mi compa La neta Que es otro Cuando lo recogimos Y como les digo Yo escogí este plebe Porque la neta Pues falleció su mamá Y allá anda en la calle Nomás mi compa Entonces yo me voy a comprometer A regalarle unos taquetes de fútbol Porque le gusta más chido El deporte Y quieren ver cómo quedó Ahorita le voy a poner una toma Para que vean cómo quedó Y así es como quedó Mi compa Ay no mal corte Camiseta no lleva Y con ustedes ropa Que él escogió Entramos a la tienda Y él escogió la ropa Y le di algo a la gente Esto está chido Pero en casa Estos vatos son Mis compas Son buenos Y son Son bien acá Son bien chidos Este vato yo siempre Que voy a Guaypalín Siempre me anda buscando Yo cuando puedo Le doy dinero Si te lo topas En el blog Soy en fundición Donde te lo topas Tú dale dinero Pero este vato no se lo gasta En tontadas Se lo gasta para Comprar su comida Y pues cuando existía Su mamá Le da para las medicinas Es para los que salía A pedir dinero Porque al ambiente Trabajo no le pueden dar ¿Cuántos años tienes? 12 Tiene 12 años apenas Ahí Suscríbanse al canal Y le vamos a dar Seguimiento Vamos a irlo apoyando ¿Ya comiste? No Vamos a ir a que coma Dice que nunca ha probado El sushi No sabe que es el sushi El viejo Entonces vamos a ir A que se coma un sushi Y ahorita le sigo grabando Pero así es como quedó Ay no mal Compa Pues mira Como quedó mi compitina Yo en chancla Y el viejo Con tenis nuevo Pero no hay pedo Compa Mientras mi compita Este bien Y yo ya me comprometí A regalarle unos taquetes No sé cuándo Pero voy a juntar Para comprarle unos taquetes Porque como me dijo Le gusta un chozo al fútbol Y a que equipo te gusta más Los tigres ¿Qué quiere ser por los tigres? Portero Quiere ser portero El viejo A todos los guantes Le vamos a dar Y un equipo Con un traje completo De los tigres Para que se pongan las pilas Y ahorita nos vamos a ir a comer Se va a comer un sushi El viejo En un restaurante Pasadito de lanza Y ahorita les grabo Cuando lleguemos al sushi ¿Qué no? Mándale saludos a la gente Un saludo para toda la gente Ay no más eso Vámonos Ay no más Vamos a comer en RM Sushi La neta que Aquí lo pueden hallar En la entrada el tobarito RM Sushi Ahorita vamos a ver Para que coma ¿Se parece al niño Que le mandé la foto? Él es el que estaba Para pagar la comida Dile lo que me venías diciendo Que nunca había probado el sushi No Ahorita lo voy a probar Ahorita voy a probar el sushi Para que se jalen a este sushi La neta que Que está bien bueno Está por la frena En la entrada el tobarito Aquí vamos con la primera bajada Está volada Un suchón Ahorita lo voy a probar Para que coma Y seguir a ver Que más le compramos Que se la pase bien Todo el día El chamacón Una bolita Para todos Los tigres de un niño Para más Para que sepa Aquí Este de agua Máquina Te vas a poner en el mail Aquí nomás ¿Ves? Sí Te vas a poner el aguacate ¿Ves? 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 Nunca lo he probado Dice Nunca he probado Dice Dice que lo está Sonsado Es que yo le dije Más o menos Cómo era un sushi Pues Yo le expliqué Más o menos Cómo es el sushi ¿Ves? ¿Cómo te lo está pasando? Bien Bien Ahí está el sushi Hay unas papitas Sazonadas ¿Cómo se le echa? Ábrelo ¿Qué? ¿Cómo está? Bien ¿Qué se le echa? ¿Qué se le echa? ¿Qué se le echa? ¿Qué se le echa? Es Es tirado Esta Está bien buena Échale de este Échale de este Échale de este De todas Échale ¿Cómo se le echa? ¿Cómo se le echa? Encima Aquí abajo Mira Mira Ahí 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 Ese ¿Qué es? Este es chiquito Ahí De noce Te va a echar Anguilar ¿Cómo se le echa? Ajá Ahí échale así Pégale una mordida así Puro A ver Muérdelo A ver Como andas ¿Qué? ¿Está bueno? ¡Son buenos! Sí Es la primera vez Que comes sushi El morro Aquí hay papas Y estas papas Son papas sazonadas Pruébalas A ver Si te gustan ¿Están buenas? Y eso que no las pruebo Con los aderezos ¿Viste? Están Échale una mordida Échale zanahoria Pepino Y cebollita Y esa salsita Que están a dar Y las están buenas Mira Esto ya no te lo estoy comprando Ya te lo está regalando A él A él le vas a dar las gracias A mí no ¡Cómo uno! ¡Jiji! La primera vez Que come el sushi Si le gustó Sí Ya llegó ¿Qué? ¿Ya te llenaste? Sí Cuando te compre Los taquetes Para que te los mida ¿Ya viste las gracias? Él fue el que te lo compró Dile Sí Te bendiga Tafetitos Échale ganas Y sé feliz Bueno Gracias Adiós Muchas gracias Lo voy a llevar Porque lo voy a llevar A que quiere conocer A un youtuber También Y lo voy a llevar A que lo conozca ¿Qué suele? Muchas gracias ¿Me lo puedo acabar? A ver Mira Quiero una ¡Shh! Estos compitos Le voy a quitar Compas La neta Ya comió sushi Le enseñaron a hacer sushi Hay otra cosa Que quiere hacer Antes de que se acabe el día Antes de que lo lleve a su casa Hay un youtuber Aquí en Obregón Que le dicen el Barbas Este vato Quiere conocer al Barbas Y lo voy a llevar Vamos a ir a que conozca al Barbas ¿Te quieres? Toma una foto con el Barbas ¿Te quieres? Toma una foto con el Barbas Barbas Si está viendo el video Esta te la llevo Para que lo conozcas Es camarada mío lo bueno Si no iba a ser un pedo En comprarlo Porque pues el vato Ya tiene sus suscriptores Y a veces se le sube ¿Está bueno el sushi? Si El viejo le compraron Hasta galletas Es neta que Qué chingones Es una pareja Lo dueño del sushi Le compraron galletas Ahí y es todo Entonces que Mi respeto para ellos Vamos a seguir Complaciéndolo En lo que se puede Este loco Y ya saben Que no es por interés Es para que se motiven A hacer cosas iguales Por muy poquito Pueden hacer feliz a la gente Si o no Mi compa Ha comido galletas Macizas El viejo Entonces Yo me comprometí Con algo Me comprometí En comprarle Unos taquetes nuevos Un traje de fútbol Si se porta bien Porque la gente Todo me dice Y ahorita que lleguemos Con el barba A ver cómo Cómo se pone A ver Cuál es su reacción Entonces Saludito Vamos a seguir Complaciéndolo Mándale saludos A la gente Y un saludo Y un saludo A la gente Que va a ver Este video Y un saludo 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 Y el cuco Soy nuevo Aquí vamos llegando Esto ya encontró Al barba Aquí viene atrás Salud Como les dije Como les dije Este vato Este vato Se le sube Milagro nos contestó ¿Qué dijiste Que le iba a hacer Al barba ahorita? Quiere una foto Contigo Este vato Quiere una foto Contigo Aquí vamos llegando Y vamos a estar Un rato aquí Para seguirle Aquí andamos En la casa del barbas Se le sube Pero aquí Aquí ya llegó Se le sube Ahí está Mira Viene un chingo Esta Mari Salúdalo ¿Cómo te llamas? Carlos Y Omar Me puede llamar El barbas O Omar Como tú quieras Normalmente me llaman Javier Ahí voy a estar Un rato con él Y vamos a hacer Que le enseñe Donde hace los directos Para Simón Ya no me da falta Terminar el video Aquí está el barba Su canal está como El barba así pegado Si te buscan despegado No aparece El barba pegado Y aquí está él Lo quería conocer El crack Voy por el ¿Y cómo te la pasaste? Bien Me enchilo estos vatos Dile algo a la gente Y que te apoye Cuando te veas Que me apoyen Cuando me veas Que me levanten Cuando me veas Ahí está Entonces te la pasaste bien Creo yo Que si se notó El cambio en él Entonces Aquí voy a cortar el video Ya vamos a editarlo Para terminarlo Y ahí estamos A dar seguimiento Ya te prometí Unos paquetes Y ahí cuando juntemos Que los compramos Te despide el video Tú porque vuelve a hacer Dile a la gente Que se suscriban Suscríbanse al canal El de Jesús Campoy Y el del barba Y el del barba Nos vemos después En un otro video Y te vamos a dar seguimiento Que ropa Y mis redes sociales En Instagram Estoy como Jesús Campoy Oficial Y en Facebook Como Jesús Campoy Para que se vayan a seguirme Dile ahí tus redes barba Eh Aviles Omar en Instagram Plebes Con Z obviamente Nada pegado Nomás Es que nomás uso Instagram Ahí está Pues ahí está Entonces Rato Dile a la gente Y Rato Bye